El gobierno de Estados Unidos pone su mira en el grupo criminal la oficina y revela su nuevo organigrama e incluye a su cúpula en la lista Clinton. Además asegura que algunos de los jefes de la banda continúan delinquiendo desde la cárcel. Por un sonido en la estructura de Space fueron evacuados preventivamente los técnicos encargados de ubicar los explosivos para la demolición del edificio. Se escucharon un crujido fuerte dentro del edificio. Organización de Naciones Unidas reconoce como héroe humanitario a Jaime Gómez, el funcionario que dio la orden de evacuación del edificio Space. En minutos les contamos esta historia. Es un homenaje también a todas las familias y a las víctimas. Puga de gas obligó a la evacuación de 10 empresas en una zona industrial de Sabaneta. Un joven de 14 años, nueva víctima de las minas antipersonales en Antioquia. El caso ocurrió en zona rural del municipio de Tarazá. Campesinos desarraigados por la violencia de sus terruños llevan hasta 10 años a la espera de poder retornar. Diversas situaciones, entre ellas la presencia de grupos armados y la validación de datos, dificultan los procesos de restitución de tierras. ¿Cómo avanza el proceso de retorno de las familias que fueron beneficiadas con el fallo de restitución del sector San Pablo Las Tulapas en el municipio de Turbo? En un instante se los contaremos. Susto por hallazgo de restos óseos en colegio del sector de Guayabal en Medellín. Joven de 23 años habría sido violado dentro del Hospital Mental de Antioquia. Las directivas del centro hospitalario aceptaron su responsabilidad y se declararon dispuestas a colaborar con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos. Con jugadores importantes fuera de la nómina, Independiente Medellín viajó a Ibagué para enfrentar al Tolima por Copa Postobón. Los galácticos tuvieron un sueño real, golearon en el inicio de la Champions y James Rodríguez fue figura. Mientras unos viajan al Mundial, otros se quedan en la Clásica de Marinilla, se mueven los antioqueños del ciclismo nacional. Y al cierre, Medellín tiene una nueva escuela de diseño pública. Esto fortalecerá el clúster de la moda y la confección. ¿Piensas que es una locura combinar rayas con puntos? En minutos te cuento cuáles son los estampados que no deben salir de tu armario. En el armario de Bea los espero. Las nuevas creaciones son protagonistas en la fiesta del libro y la cultura. Lanzamientos de obras de escritores nacionales marcan la pauta en el quinto día de la fiesta. La banda mexicana Zoe tendrá nueva película. Panoramas estará lista en 2015. Y después de la emisión de Teleantioquia Noticias, los invitamos a ver Estudiar Vale la Pena a las 8 y 30 de la noche.